Bueno, algo ya iniciamos con el tema de la depresión y de la ansiedad, ¿no? Hay estudios de UNICEF y de la UNESCO, sí, pero también tenemos estudios ecuatorianos, ¿no? Claudia Tobar es una excelente pedagoga especialista en temas de educación. Es la directora del Instituto de Educación Superior de la Institución San Francisco de Quito y ella tiene estudios basados que ha realizado en un mapeo de esa institución y ha visto cómo sus alumnos han aumentado la depresión, la ansiedad. ¿Y cuáles son estos signos de depresión y de ansiedad en los jóvenes? Apatía, tristeza, tenemos niños cada vez con menos interacción social, tenemos niños apáticos que se muestran un poco resistentes al trato con los adultos, irritables, ¿no? Que los papás salen llamarles, están presentando más berrinches, ¿no? Entre comillas, por así llamarlo, no quieren comer, ¿no? Y estos cambios de conductas alimentarias tienen que ver mucho con esta interacción social que antes la tenían y ahora ya no. Tenemos adolescentes presentando casos de anorexias que no solamente están siendo por presiones sociales, ¿no? Sino por el hecho de esta absorción que tuvimos, de que de un momento a otro lo pasamos a estar solamente en un confinamiento que nunca lo pedimos. Entonces sí hemos tenido este efecto en los jóvenes y en los niños. Y en este estudio de Claudia lo demuestra, ¿no? Imaginémonos una brecha tecnológica tan fuerte como la que tiene el país en la que no hay tecnología en ciertos lugares y las que las presiones de los padres es no puedo enviarlo a las clases, pero tampoco tengo para pagarlo una computadora o un teléfono, no tengo internet. Entonces estos papitos y mamitas a veces dicen yo sí quiero que regresen a clases porque no tienen el dinero ni el recurso. Entonces esta, por ejemplo, es una arista. Este es un tipo de contexto. Porque hay que verlo desde todos los puntos de contexto, ¿no? Hay que tratar de empatizar con todos los tipos de padres que tenemos en el Ecuador. Está el que en ciertos momentos se ve tan afectado emocionalmente que ve en sus hijos estos problemas psicológicos que están teniendo y dicen de qué manera los puedo ayudar. Entonces sí hemos presentado estos problemas y los estudios lo han demostrado. Ahora, doctor, en la parte física, ¿de qué manera ha afectado? Bueno, en la parte física, básicamente todos nos volvimos sedentarios en su momento. Muy pocas personas nos mantuvimos en actividades físicas. Y claro, porque en el trabajo que yo estuve el año anterior, yo sí tenía actividades físicas. El 99% de la población durante los primeros meses de confinamiento estuvo en domicilio y se volvió sedentario. Y ese sedentarismo no solamente se traduce en obesidad, no solamente se traduce en problemas articulares con pacientes que ya tenían trastornos, sino que agrava condiciones de salud previas. Por ejemplo, los diabéticos que requieren de una actividad física continua que ayuden al control de la diabetes no lo tienen. Los pacientes hipertensos que requieren también de actividad física no la tienen. Niños, adolescentes que para su correcto desarrollo o crecimiento necesitan de la actividad física no la han tenido. Y se han sumergido, aparte de eso, en un mundo virtual. Entonces, no solamente es el tema físico, sino como también la doc lo dijo, lo psicológico, lo empático, lo emocional, lo social. La OMS hace muchos años define a la salud como el correcto equilibrio biológico, psicológico, social. Y muchos analistas de salud pública te dicen que incluso está espiritual. Pero esas dos partes, que es lo psicológico y lo social, lo han perdido los adolescentes. Si nos vamos a una estricta definición de que la salud está en una frase, diríamos que la sociedad hoy por hoy está enferma, porque la sociedad no está bien ni psicológicamente, y su interacción social también la ha perdido. Entonces, nosotros no podemos esperar que en un futuro tengamos jóvenes que están por convertirse en adultos, que sepan lidiar con conflictos personales, que sepan decir un te quiero, un te amo, mirando a la cara, porque lo pueden decir únicamente a través de una app. No saben lidiar con sus problemas, sino es a través de una aplicación. Eso es lo uno. Lo otro es que se han refugiado y videojuegos se han vuelto multimillonarios, verdaderos emporios a nivel mundial, pero tenemos jóvenes que no duermen. Tuve el caso de un joven de 18 años, como la doctora lo dice, conducta agresiva, irritable. La mamá decía pío y él decía 30 palabras más, 14 decibeles más de volumen. ¿Y cómo se puede combatir esta parte? Porque si escuchamos varios testimonios, escuchadores testimonios que dicen, bueno, o sea, está mi hijo en el teléfono, pero se ha vuelto más agresivo, como usted lo recalcaba. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? Bueno, como lo mencionaba, el doctor, los casos están aumentando cada vez más. Otro dato, por ejemplo, que te tengo es que Joaquín González, que es un miembro de UNICEF muy representativo en Ecuador, que ha trabajado mucho por los derechos de los niños, nos decía que en un estudio, 6 de cada 10 niños dicen que no están aprendiendo mucho. O sea, a pesar que están delante de las pantallas. Entonces, yo creo que 6 de cada 10 es bastante. Y para UNICEF esto representa una cifra súper importante, por dos hechos. Una, estamos hablando de un inicio importante en la vida de los niños, porque lo que tú eres de adulto se lo debes a lo que fuiste de niño también, ¿no? ¿Cómo procesaste? ¿Cómo fue tu neurodesarrollo infantil? Lo que nosotros fuimos de niños va a representar lo que somos ahora de adultos. Entonces, hay que tratar de evitar, cuando estemos a tiempo, que esto se nos vaya de las manos. Ahora, si ya se nos fue un poco, como ya están estos problemas que el doctor menciona, que ya es cuando ya prácticamente, bueno, sí sobrepasamos el límite y ahora los chicos están con conductas agresivas un poco, conductas depresivas, ansiosas. Bueno, principalmente pedir ayuda. Obviamente aquí no podemos decirles todo lo que deben de hacer, porque es un espacio muy pequeño y los casos son personales, ¿no? Cada ser humano es diferente y es un contexto individual, ¿no? Entonces, pedir ayuda psicológica. Dependiendo de esto pueden participar psiquiatras, médicos generales. Los médicos también estamos capacitados para tratar de, primero, descartar otras patologías y luego ya especialmente el área psiquiátrica o psicológica. Y tercero, conversar. Dialogar dentro de lo que se pueda. Muchas veces estas conductas lo que nos quieren decir, tras esa postura que tienen los jóvenes, es necesito ayuda. Aunque no la pidan, ¿no? Aunque en ese momento ellos creen sentirse bien, aunque los niños tal vez no lo demuestran, directamente hay que tratar de empatizar con ellos. Como adulto responsable de esa familia de hogar hay que tratar de que ellos se sientan con apoyo, pese a que no lo pidan, pese a que tal vez nosotros pensemos que no lo estamos haciendo de la mejor manera, intentarlo. Y si ya eso no funciona, como te mencionaba, buscar otra ayuda, un soporte, pero siempre intentar buscar estas aristas que nos ayuden a mejorar este problema, de conducta. Ahora, como es de conocimiento público, el día lunes, 1301 instituciones van a regresar a clases. ¿Cómo ve usted este regreso, este retorno a clases? ¿Es seguro o no es seguro? Bueno, como lo mencionábamos con el doctor, y ahora después de esto, obviamente el doctor va a decirle su opinión, la mía, desde el punto de vista psicológico, es que más que decidir si sí o no, es ver nuestro contexto, ¿no? Recordemos que cada familia es un mundo diferente, no te mencionaba lo que las mamitas dicen en el campo muchas veces, en las zonas, por ejemplo, de la Sierra Sur o de la Sierra Central, que se han visto reportajes de UNICEF, no tienen la tecnología necesaria para tener a los niños en clases. Y muchos dicen, si no me abren la escuelita, simplemente no estudian. Entonces ya perdimos un año escolar en estos niños. Y perder otro tiempo más, aunque parezca poco, es bastante para alguien que está en un proceso de neurodesarrollo. Es importante reconocer que de niños, de adolescentes, es cuando más absorbemos el conocimiento. Es cuando más necesitamos interaccionar de forma dinámica en el sentido pedagógico, en el sentido educativo, porque la educación formal es de la institución. La educación formal no es de las casitas. Papás que tengan la mejor voluntad del mundo para ayudar a sus hijos en casa, creo que hay que tomar conciencia y reflexionar de que los niños no están aprendiendo como lo harían con un educador formal, porque están capacitados para eso. Alguien que estudia para ser parvulario, para educador, para maestro, obviamente tiene más características para poder enseñar, ser docente. Transmitir conocimientos no es nada fácil. Creo que estamos aprendiendo a valorar a los maestros. Entonces es difícil, es difícil. Entonces yo creo que depende de cada familia, de cada hogar. Por eso es que se menciona el hecho de que sea progresivo y que decidan, porque es una decisión enteramente familiar. Nosotros no estamos aquí para decirles háganlo o no lo hagan, sino para decirles que pueden haber diferentes contextos y las recomendaciones que tenemos. Doctor, ¿y desde su punto de vista? Bueno, mira, desde el punto de vista epidemiológico, definir si el retorno a clases es seguro o no es seguro. En este país, yo me atrevería a decir que no. Bueno, ¿por qué? Te voy a dar las razones por qué. Primero, tenemos un país con una de las más bajas tasas de vacunación. Hemos vacunado, según un reporte que veía el día de ayer, dos millones de dosis hemos aplicado. Estamos hablando que cerca de un millón de personas han sido vacunadas en dos dosis. Pero no es así, son cerca de dos millones de primeras dosis. Es más, el magisterio al momento no tiene puesto segunda dosis. No tiene segunda dosis y una persona inmune se lo considera a aquel individuo que ha recibido dos dosis de su vacunación, de las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, de Sinovac, que son las que están en aquel país, o una dosis de Johnson que no hay en el país. Pues a esa persona se lo considera inmune. Pero más allá de si eres inmune o no, recuerda que la vacuna o la inmunidad que adquiriste porque te dio COVID no te hace un superman, que tú vas caminando por la calle y el virus te ve, te reconoce y se aleja. No, tú sigues siendo un transmisor del virus y lo vas a seguir siendo con el 30% de la población vacunada, con el 50% de la población vacunada, con el 90% de la población vacunada. Vas a seguir siendo un transmisor del virus. Entonces, ¿es seguro? En este país no. Porque la tasa de vacunación es baja y aun cuando la tasa de vacunación mejore, tampoco va a ser seguro. En países de Latinoamérica, tampoco. Y en países del mundo, muy pocos países se pueden considerar seguros. Eso quiere decir que pese a que el 80, 85, 90% de la población mundial de los países no sean seguros para un retorno a clases, solamente faltan 20 y pico de pacientes, según los datos que me comentaba la doc, en regresar, en retornar a la clase. Somos uno de los pocos 20 y pico de países que aún no retorna a clases. Entonces, regresar a clases de forma segura no existe. No existe porque no tenemos una verdadera información epidemiológica de cuántos casos realmente existieron en el país. No se han corrido estudios de cero prevalencia para demostrar cuánta inmunidad ya existe en la población y hacer una semejanza epidemiológica, una proyección epidemiológica de cuánta gente más o menos ya se contagió. Lo único que tenemos son el exceso de muertes. Y en exceso de muerte, somos uno de los países a nivel mundial que más exceso de muerte tiene. Estamos creo por encima de 50.000 personas que fallecieron de forma desconocida que se presume que fueron por COVID. Eso, haciendo una analogía epidemiológica, una proyección epidemiológica, te dice que cerca de un 45, 50% de la población ya se contagió. Entonces, eso es el punto de vista epidemiológico. Decirte que es seguro el retorno a clases en este país, no. En Sudamérica, no. En muchos países del mundo, no. Pero aún así, somos solo uno de los pocos países que uno retorna a clases. Y eso se entiende porque la educación en sí, la educación per se, es un determinante de la salud fundamental. Tú no puedes tener salud en una población que no esté educada. Porque la población educada no aprende a manejar desechos, la población educada no aprende la valoración de los nutrientes, la población educada no entiende por qué es importante lavarse las manos antes de comer. Aún así, seguimos siendo uno de los países con mayor parasitosis en toda Sudamérica, por ejemplo. Que es un grave problema de salud. Es un grave problema que conlleva desnutrición, problemas cognitivos, retrasos del crecimiento y un montón de cosas. Entonces, seguro, no. Pero tampoco es seguro en el 80% del mundo. Y somos de los pocos países que aún no retorna a clases. Estábamos ya atrasados, creo que 20 años en cuanto a educación. Y según proyecciones, estamos 30 más. Súmenle, llevamos como 40, 50 años de retraso en educación. Y si no regresamos a clases, eso se puede agravar aún más. Agravar aún más el suicidio, que es un tema gravísimo. Se ha incrementado al 21% dentro de la población ecuatoriana. Y la población con mayor incidencia es la población adolescente juvenil. Entonces, tenemos graves problemas. Graves problemas que han conllevado el confinamiento y el no retorno a clases presenciales. Bueno, me parece que tenemos comentarios, si los lees. Voy a revisar comentarios ahora. Permíteme subir un poquito más el volumen, porque estábamos un poquito abajo. Le recomiendo, subas el tuyo también un poquito. Y ahí estamos ya. Ya con Yoshi estamos bien y con Ruk estamos bien. El de arriba, el de arriba, la perillita arriba. Un poquito más. Como que sintoniza la radio. Ya está todo. No, ahí está abajo. Ahí. Eso, ahí, correcto. Ya. Bueno, ya hemos respondido, pienso yo, a alguna de las interrogantes que han tenido. Y era al respecto. Doctor, ¿cuál es su recomendación para los padres de familia en torno al regreso a clases presenciales? Sabiendo que el contagiarse llevarán el virus a la casa y no se han vacunado a toda la gente. Es lo que ya hemos respondido. Queremos agradecer a quienes nos han reportado. Dice, el audio no se escucha. Bueno, ya hemos mejorado esa situación. Saludos a ustedes. Pueden ir dejando los comentarios. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Enrique, Lorena, Verónica, Guanerge, Joyce, Mónica. Hay mucha gente de educación que está viendo este video. Qué bueno. Compartan con los padres de familia. Ustedes como maestros tienen grupos de padres de familia. Entonces, esta información es importante que difundan. ¿No? Cuando el nieto mató al abuelo. Esas son informaciones que realmente... Generan traumas también. En este momento que estamos, generan traumas, generan más conmoción, generan más desestabilización de la situación de cómo estamos. Pero esta clase de información es la que merecen no solamente estar conectados 39, sino mil personas. Hablamos que somos 100 mil en el Carmen, ¿no? Y determinamos que no todos tienen internet. Más o menos evaluamos que 10 mil pueden tener internet, ¿no? Esas 10 mil personas son las que merecen conocer esto. Porque todos estamos en la duda como padres de decir, pues, el lunes hay que regresar a clase. No, el lunes no hay que regresar a clase. Porque hay que considerar todo lo que estamos tomando en cuenta nosotros. Bueno, ¿qué se ha dañado dentro de la familia? Como ya le había dicho al inicio, yo me levanto de la cama, más tardecito, un minuto antes de las 8 de la mañana, y entro a clase. Ahora, para esta nueva temporada, que todavía seguimos en temas digitales, ya que se quiere volver para activar la economía, ¿qué hay que corregir en casa? Tomando en cuenta las medidas. No sé si de eso hemos hablado algo, pero que hay que corregir en casa como padres de familia. Y bueno, como padres en realidad, porque nosotros somos los responsables de eso. No sé con quién hablamos. Con Ruth. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que lo que hemos tratado de mencionar en estos minutos que llevamos ha sido enfocarles las perspectivas científicas con evidencia médica, evidencia psicológica, de que tienen que reflexionar dentro del hogar, ¿no? Pero no tenemos que decirles que sí o que no. Eso siempre va a ser de autonomía. Siempre va a ser de decisión de casa, de familia, de hogar. Porque al final del día, quienes conocen la realidad de un hogar son ustedes. Es la misma familia. Entonces, como lo mencionaba ahora, claro que sí. Otro de los indicadores que nos preocupan a la población médica, personal de salud, psicológicos, es que no solamente ha aumentado lo que mencionamos, sino violencia intrafamiliar. Correcto. Han aumentado las violaciones, lamentablemente, abusos psicológicos, abusos físicos. Entonces, en el hogar se están, no creo, aumentando índices, sino visibilizando lo que ya estaba pasando en la sociedad. Tal vez sí. Yo creo que han aumentado otros temas, pero también se ha visibilizado lo que el Ecuador ha venido teniendo durante años, ¿no? De estos problemas de violencia, de misoginia, ¿no? De femicidio. Y, bueno, lo principal, como yo te lo mencionaba, Nante, Over y también a Karencita, es pedir ayuda, ¿no? Soportes. Ahora tenemos esta parte psicológica que nos va a ayudar a guiarnos. Porque no somos personas que nacemos con el conocimiento. Nadie. Ni siquiera nosotros lo tenemos todo. Pero sí podemos buscar ayuda y decir, a ver, ustedes como expertos, ¿qué nos dirían, no? Entonces, comunicarse. Primera regla dentro del hogar, comunicación. Padres a hijos. Preguntémonos en un momento del día cómo se están llevando este proceso de pandemia. Chicos, ¿quieren regresar a clases? Si es así, ¿por qué? Si es así, ¿por qué no? Porque aunque yo no quiera que regresar... Pero, a ver, explícame cómo te sientes. ¿Tú quisieras regresar por qué motivo? Porque muchas veces los adolescentes buscan refugio en los amigos. Porque no lo tienen dentro de la casa. Entonces, quizás, si le damos la alternativa de que las cosas mejoran dentro del hogar, las cosas podrían ser mejor también, ¿no? Dos, tiempo. Tiempo de calidad, ¿no? No tiempo de ocio. Y yo creo que el tiempo con las pantallas debe de reducirse, ¿no? Hay muchos estudios que nos recomiendan que menores de dos años ni siquiera deberían usar pantallas. Que menores de cinco deberían ser mínima la cantidad de tiempo. Pero que con un adulto podríamos gestionar de otra manera dentro del hogar también la interacción. Jugando con ellos, haciendo dinámicas. Tratando de que el espacio del hogar ya se vuelva un poco más interactivo para ellos también. Y no solamente el hecho de que papá y mamá estén trabajando. Pero, claro, la realidad es otra. Y nosotros los entendemos, ¿no? Porque los padres tienen que trabajar. Tienen que dar un sustento en el hogar. Es por eso que es tan difícil caracterizar la realidad en Ecuador. Porque muchos me van a decir, y no los han dicho en consultas. Pero no tengo tiempo para llegar a la casa porque tengo que trabajar. Pero no tengo tiempo para estar con mis hijos porque ¿quién lleva el pan a la mesa? Entonces, nosotros sabemos que la realidad es dura para todas las familias. Es muy diferente. Por eso te decía, es que cada familia tiene que tomar la decisión. Porque cada familia es una realidad. Entonces, yo creo, Over, pues respondiendo entre las tres. Comunicación. La interacción que se da de calidad. Y la tercera, buscar apoyo psicológico que ahora lo tenemos. O por lo menos tratar de buscar una guía muchas veces. Si lo crees espiritual. Porque a veces es necesario nosotros tratar de desahogarnos con alguien para poder llegar a la base del problema. Porque muchas veces pensamos que es solamente la actitud. Pero atrás de toda actitud de adolescentes y niños hay algo más, ¿no? A veces la falta de amor, de cariño, de escucha. Entonces, yo creo que eso de mi parte es, ¿no? Ya, y otra cosa, este, para sumarte algo antes que se me haya la idea. ¿Necesito estar loco para ir al psicólogo? Por supuesto que no. No, por su caso. La salud mental, como lo dijo el doctor, el concepto de salud no es solamente ausencia de enfermedad, ¿no? Que creo que es un temita del segmento que vamos a tener en Ciudad Galdía. Lo vamos a adelantar un poquito. Pero salud no es solamente ausencia de enfermedad. Comunidad no es no tener enfermedad. Salud es estar bien psicológicamente, físicamente, socialmente, que es muy importante. La inteligencia social, cognitiva, emocional ahora es prioridad para poder tener éxito en la vida. Y, como lo dijo el doctor, muchas veces hasta espiritual. Eso, ¿verdad? Ahora, la parte médica. Porque hay una partecita que nos pasa, por lo menos en casa, no siempre. Pero sucede que, como tienes tu trabajo en casa, quiere decir que no es gratis trabajar en casa. O sea, no te estoy hablando de que te cueste más, sino que te cuesta más de tiempo. Porque vas a trabajar hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Para empatar un poquito el tiempo, porque tienes que hacer comida en casa, porque tienes que pasar a los bebés. Y al amanecer, pues uno dice, dale, confes nomás con yogur a los niños para que se aguanten ahí, para que no me molesten y me dejen dormir por lo menos hasta las 8. Y la parte médica, doctor, ¿cómo tratar todos esos trastornos alimenticios que se van presentando? Bueno, el tema de los trastornos alimenticios tuvo que ver mucho con la pandemia, ¿no? Al nosotros no poder salir a adquirir alimentos de alta calidad y al haberse implementado la moda del delivery, que todo sea por delivery, hubo un aumento cerca del 32 puntos reportado a la OMS de consumo de comida chatarra durante los primeros 4 meses de la pandemia. Y eso es un montón, un montón. El trastorno alimentario tiene que ver mucho con el tema de autoridad dentro del hogar. Algo que se me vino a la cabeza, que te lo quería contestar al inicio, Karencita, de cómo hacer para que mejore el tema del refugio que han tenido los adolescentes, los jóvenes, los niños, en los videojuegos. Y es que cuando tú tienes una epidemia, que la RAE la define mal, dice que es una enfermedad que se propaga durante un tiempo determinado en un país y en personas, esa definición está mal. Una epidemia es toda aquella situación que atenta a la salud, que sea o no sea transmisible, está presente dentro de la sociedad. Y en este caso, esa adicción que tienen nuestros jóvenes, adolescentes, a los videojuegos, por los que muchas veces no comen, no llegan a la mesa, tú los llamas y te ignoran, no respetan autoridad. Te hacen un berrinche en la mesa porque todos los días le das un huevito frito con pancito, con quesito y se cabrean por eso. En ese tema estamos hablando de una epidemia. Y si tú me dices a mí, como epidemiólogo, qué es lo primero que hay que hacer en una epidemia, aislar al individuo. Es lo primero que tienes que hacer, era lo que hacíamos al inicio de la pandemia. Sabíamos que teníamos un caso, lo aislábamos para tratar de frenar en ese momento el contagio, para evitar una transmisión sostenida, luego una transmisión comunitaria. Lamentablemente ahí es donde estamos, estamos en transmisión comunitaria. Pero eso hay que hacer con los jóvenes, ¿no? La DOC sí, yo comparto lo que dice, hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda. Sí, pero primero tienes que aislar al joven. Yo soy mucho de la idea, yo soy un poco más drástico. Yo soy un poco más drástico, creo que por la formación que tuve, no tengo los conocimientos que tiene la DOC. Yo soy un poco más drástico. Si tengo que aislar al joven, lo aíslo, corto definitivamente ese tema. Y ahora sí, vamos a buscar el apoyo. Porque en el conflicto, y lo he visto mucho, el fracaso de los padres al momento de tratar de sacar a tus hijos de ese mundo, es porque el padre va como un amigo, va como un familiar más, no va como el padre que es quien impone autoridad en el hogar. No va como la madre que es la que direcciona. Le dices, bueno, apaga ese videojuego. Y si la pregunta es por qué, es porque yo te lo estoy diciendo, porque soy tu mamá y yo tengo que establecerte los límites. Eso ha llevado a que haya muchas reacciones. Yo lo tuve que vivir en carne propia, donde el joven le decía, entonces yo ya no la amo a usted, mamá. Entonces, no, porque tú me tratas así, yo no te amo. Y paradójicamente alguna vez Yokoi Kenji, que es un gran filósofo, un gran trabajador social, decía, bueno, yo no necesito que usted me ame. Con que usted me respete es más que suficiente. Yo lo amo porque yo soy su padre, yo soy su madre, yo lo amo a usted, usted respéteme. ¿De acuerdo? Porque si usted mañana es un fracaso en la vida, la culpa va a ser mía. Entonces, imponer los límites, aislar a ese paciente que está viviendo una epidemia, una adicción a videojuegos, es importante. Decirle, bueno, la hora de comer es fundamental. La hora de comer no hay teléfono, la hora de comer no hay pantallas, la hora de comer es usted y yo intercambiando conceptos, creando el constructo del pensamiento, creando la filosofía de vida con la que usted mañana se va a enfrentar al mundo. Entonces, esa es la hora de comer. Usted no puede comer frente a la pantalla, usted no puede estar comiendo frente y seguir jugando su videojuego. Eso está mal, porque estás creando un pequeño delincuente. Le estás socapando las cosas y mañana cuando salga el mundo real, cuando mamá, papá no estén, se van a pegar un tremendo encontrón, sabiendo que mamá no está, que muchas veces no comes, que el videojuego ya no existe, porque tienes que salir a sustentarte, a trabajar y a crear tu propio hogar, tu propio ecosistema interno que es la familia. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, yo sí soy más estricto, soy más duro, pero es la única forma de cortar una epidemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso igual soy un poco drástico cuando mi paciente me dice, doctor, es que yo así gordita me siento bien y yo me... Y es que a mí me aceptan así como soy yo, ya me aprendí a aceptar como soy. Bueno, lo único que no la va a aceptar como usted soy yo, que soy su médico. Y para eso estoy y yo le digo que si usted sigue así, le va a dar diabetes y se va a hacer un montón de cosas. Así que me baja de peso. Entonces, para eso está la sociedad, para que te establezca límites, para que sepas cómo tienes que vivir. Que mucha gente se ha refugiado en decir que esos son paradigmas, que son modelos, estereotipos. Sí, sí, sí. No te digo que no, pero es que también es salud. Y salud es estar bien socialmente, como lo dijo la doctora. Bueno, permíteme, Karencita, y voy a dar lectura a los mensajes, ¿sí? Para no hacernos... ¿Puedo hacer una presentación? Sí, ya vamos a revisar. Hemos respondido... Saludos a Vanesita. Exacto, dice. Empatía sobre la decisión y opinión de cada padre y madre de familia. Correcto. Vanesita dice... Concuerdo. Hay demasiados adolescentes y jóvenes sumergidos en los vicios a través de las apps. Vanesita sigue respondiendo en la parte de abajo. Así es, los niños y niñas son una esponjita que absorben todo. Como madre me siento impotente que mi hija no pueda estar aprendiendo como se debe. Enseño lo que puedo y cuánto tiempo me lo permite, pero no es igual. Dice más abajo, Guanerge, muy bien, mi estimada ex compañera de colegio Ruth. Vanesita sigue escribiendo en la parte de abajo. Exacto. La mayor parte de padres trabajamos y difícil alcanzar de contratar a alguien para que apoye a los niños en la conexión. Se dificulta más en los niños pequeños que pueden ser guiados y ayudados a realizar actividades escolares. Y abajo hay otra, dice Jorge José Sandoval, estos en Marasquilla, en Má, mascarillados o no tienen conocimientos del COVID-19, asumo que nos está diciendo a nosotros. Dice, o son cómplices de los políticos administradores del Estado. El único remedio para cualquier virus está en, a ver, virus, estar alimentado. De lo contrario, pierde defensas. A ver, vamos a bajito, léelo todo, no quedarnos en duda, porque ahí es un gran vista. Usted léalo, ¿lo tiene allá? A ver, léalo todo, porque acá ya se me dificulta un poquito por el espacio. Para cualquier virus, estar alimentado, de lo contrario, pierde defensas inmunes de virus en el organismo. Y empieza a sentir los síntomas. Los adultos tenemos momentos que perdemos defensas. A continuación, alimentarse mejor de lo habitual o con vitaminas recetadas o aconsejadas. O alimentarse igual que lo habitual y medio vaso de agua caliente o un vaso de agua bien caliente cada 15 minutos hasta sanarse. Y más abajo, dice, porque es un gran texto, dice, a ver, dice, mis hijos y que también en estas medidas de restricción. Con el uso de mascarilla, mis hijos y yo, el año pasado y este año no hemos usado, ni estamos usando, ni usaremos mascarilla. Porque eso no previene, ni protege. Pues bien, doctor. Estos comentarios, bueno, hay personas que dicen eso, ¿no? Si yo le contesto, probablemente te van a cerrar el canal de YouTube. Bueno, yo sí quisiera decir algo, si me lo permiten. Sí, 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 sí. Yo creo que esta actitud de decir que las mascarillas no sirven, que las vacunas no sirven, que existe esta falta de confianza ante los hechos que han surgido, no es nuevo. O sea, el grupo antivacunas ha existido durante ya varios años, el grupo de personas que no creen que el COVID existe, no, no, ya existe. Entonces, no es nuevo este comentario, pero yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, trato un poco de ser un poco más empática. Respeto el comentario de esta persona, hay que respetar cada comentario. Pero yo creo que mediante la medicina, porque nosotros es a lo que nos dedicamos, ¿no? Eso es como cuando tú te dedicas a lo que sabes, nosotros tenemos que decir lo que hasta ahora se demuestra, ¿no? Entonces, se ha demostrado ya con mucha fiabilidad en muchos países del mundo que el virus primero sí existe. Y segundo, que las medidas de protección han ayudado. Y bueno, ahora con el proceso de la vacunación también se ha visto la evidencia de que ha disminuido la mortalidad en diferentes países donde ya ha habido una vacunación un poco mayor, ¿no? Que son los países europeos, el norteamericano, Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí se ha demostrado ya con evidencia que lo que esta persona manifiesta no concuerda. Pero obviamente respetamos porque al final del día cada uno tiene su propia opinión y debemos de respetarla. Entonces, siempre la educación de por medio, el respeto y la empatía, ¿no? Yo creo que empezamos diciendo que cada familia tiene una realidad y que cada familia debe de decidir si lo envía a la escuela o no. Nosotros estamos aquí solo para recomendar, para orientar, para decirles qué pueden hacer en qué caso, si lo dejan en casa, si no lo dejan, si pasa algo dentro de casa, si va a pasar algo fuera de casa. Entonces, lo que a nosotros nos compete es dar las sugerencias como profesionales desde nuestra competencia. Eso para responder ese comentario, ¿no? Bueno, regresando un poco al tema de retorno a clase, doctor, ¿qué medidas sí funcionan para este retorno a clase? ¿Qué medidas de bioseguridad? La mascarilla, lo que el señor acá en el comentario acaba de decir que no. Mira, yo tengo que ir a terapia con usted, yo soy un poco más enojón. Yo soy mucho de lo que cree que hay un concepto mal entendido en la sociedad y es que dicen, es que yo tengo derecho a opinar. No, usted tiene derecho a una libre expresión. Yo tengo derecho a que cuando usted hable conmigo de un determinado tema, mínimo esté capacitado para hablar de ese tema. Sus derechos acaban donde empiezan los míos, los míos acaban donde empiezan los suyos. Si yo de un tema no sé, prefiero no opinar porque muy probablemente voy a decir un disparate como el que acaba de decir el señor en redes sociales que solo promueve empeorar la situación en la que estamos. Mira, que 45.000 personas hayan muerto en exceso en Ecuador, a diferencia de lo que fue el 2019, no fue porque pasó el ángel de la muerte y no tenían pintadas sus casas con la sangre del cordero. O sea, algo pasa en el país. Algo pasa, hay gente que está intubada, el sistema sanitario está colapsado y eso no es porque, qué sé yo, cayeron manzanas del árbol y por eso están ahí. ¿Cuáles son las medidas que sí funcionan? Mira, cuando tú vas a mi consultorio tú no encuentras la típica alabacara con alcohol o con cloro porque se ve que eso no funciona. Al inicio se hablaba mucho del tema de los túneles de sanitización, de las fumigaciones. Yo me acuerdo que alguna vez al inicio de la pandemia, dentro de las primeras semanas, yo regresaba a Dambato y tuve un encontrón aquí con funcionarios del municipio que querían fumigarme el interior del carro y yo no se los permitía. Y ya habían pasado meses, el 25 de mayo del 2020, el COE Nacional ya dio una disposición que no se fumigan a las personas, no se fumigan al interior de los vehículos porque se ve que la evidencia médica no funciona. Al inicio de la pandemia estaban justificadas muchísimas cosas, desde cómo prevenir el COVID, desde las medidas de bioseguridad hasta los tratamientos. Ok, porque era un virus nuevo, pero mira, después de un año, la ciencia ha basado tanto que ya tenemos vacunas y evidencia científica sale todos los días y por montones, por montones. Hoy tú sabes que si combinas vacunas tienes efecto. Hoy sabes cuánto efecto te puede dar una vacuna con una sola dosis. Hoy tú ves cómo la tasa de letalidad ha bajado drásticamente en Inglaterra, en Israel, y es gracias a las vacunas. Entonces, decir que eso no funciona o que no existe, sí me parece un disparate porque como individuo yo tengo la obligación de convivir en mi sociedad y mi sociedad me exige que ante una pandemia mundial yo esté informado con información científica, que yo sea una persona educado y que sea una persona responsable. Porque aún así, cuando yo no crea o cuando yo no quiera ponerme la mascarilla o cuando yo no se me dé la gana de hacer nada, la sociedad y la ley de la que yo soy parte me exige que utilice la mascarilla. Entonces, como individuo yo tengo que cumplir ese tema de que yo soy así y nadie me va a cambiar, es lo que le hace daño al país, es lo que nos sigue manteniendo en el tercer mundo. Lo que atrasa a Ecuador. Exacto. O sea, no es que yo no creo en esa vaina y yo salgo sin mascarilla a la calle. Ok, listo, no hay problema. Pero usted pertenece a una sociedad, ¿ya? Usted es un individuo con responsabilidad civil y penal. O sea, yo creo que sí faltó poner medidas drásticas como en China, por ejemplo, como en Corea del Norte. Que si tú sales sin mascarilla te vas preso, ¿ya? Y acá como sociedad no lo hacemos. Yo madrugada he tenido que salir a ver pacientes y veo como la gente sigue tomando en la vía pública, sigue haciendo destrozos de su vida. Y si el señor se está tomando agua caliente cada 15 minutos, yo creo que le sale como 48 vasos al día. Cuidado porque se le puede diluir el sodio y se puede morir por tomar tanta agua. Pero las medidas que sí funcionan para el retorno a clases, las personas que desean enviar a sus hijos, es primero que en casa, en el momento que podamos, estemos vacunados, ¿ya? Porque si bien eso no evita que yo transmita el virus, sí va a evitar que me enferme gravemente o que me enferme moderadamente. Que si bien no termine en UCI, tampoco termine en un hospital compensando oxígeno, ¿sí? Lo que buscamos es que si la población se contagia, se contagie de una forma leve, de una forma que pueda ser soportada en casa. Eso es el principal aspecto que buscan las vacunas, ¿ya? El punto uno. Punto dos, el uso de tapabocas y mascarilla. Si se puede utilizar una doble mascarilla, que sea una de filtro importante del 95%, sea esta una KN95 o una N95 pura, ¿qué mejor? Si se puede poner solo una KN más una mascarilla quirúrgica, muchísimo mejor. Pero si no se puede porque el recurso no da, yo me ponía cuando se planteaba poner multas en la ciudad de Ambato el año anterior, proponía algún médico, decía, pero multemos a la gente con 30 o 40 dólares si es que no usa mascarilla. Digo, mira, antes de la pandemia había gente que vivía con menos de un dólar. ¿Tú sabes cuánto vale la KN95? Había el paquete, creo que valía 10 dólares. Entonces, si tú vas a multar a una persona por no cargar un tapabocas, estás atentando a muchísimos derechos primero y segundo, no entiendes nada de salud pública. Pero la mascarilla que nosotros podemos acceder ahorita para regresar a clases es la que tú cargas, Karencita. Es la N45 o mascarilla quirúrgica o tricapa. Esa mascarilla tiene tres capas. La interna, preferentemente de algodón, es hidrófila, absorbe agua. La capa de en medio, por lo general, es de polipropileno. Y la capa externa es una capa hidrófoba. Es decir, que si llegase a caer alguna gotícula, la repele. Tiene baja filtración, solo filtra 45%, pero es la ideal. Es la que incluso dentro de los ambientes hospitalarios, donde no hay producción de aerosoles, donde podría haber COVID-19, es la que se utiliza. Los túneles de sanitización no sirven. Andar fumigando escuelas no sirven. ¿Dónde está justificada la fumigación? En los espacios cerrados, donde se podría quedar suspendido el virus por más de tres o cuatro horas. Sin embargo, si una institución tiene ese tipo de aulas poco ventiladas, donde existiría ese riesgo, preferentemente no abra, o esa aula no la ocupe. ¿Cuántas aulas es recomendable que estén dentro de las aulas de clases para este regreso a clases? Epidemiológicamente depende del área del aula. La distancia siempre va a ser dos metros. Entonces tienes que escoger tu aula y decir cuántos me entran en esta aula. Sin embargo, las aulas en el país antes de la pandemia estaban saturadas. Existía sobrepoblación. Desde que yo fui estudiante, me acuerdo que éramos 70 en una aula para 20. A veces parados, recibiendo clases. Sí, mi profesor de bioquímica entraba con mala cara, decía estudia en el capítulo 15 y se iba porque no le gustaba estar encerrado con tanta gente. Entonces depende mucho de la infraestructura. Por eso tienen que mandar sus planes de reactivación para que el ministerio los avale. Y por eso es que aquí en el Carmen, por ejemplo, no hay ninguna institución que vaya a retornar el día lunes, pero en el momento que ya exista esa institución, debería valorarse. No oponerse por oponerse, porque eso le hace daño a la sociedad. O sea, vaya y pregunte. Infórmese. A ver, mi hijo estudia en tal institución. Señores, ustedes ya tienen el plan. Yo quisiera leerlo. Si no entiendo, créanme que entre Google y el cielo no existe nada oculto. Busque. ¿Sí? Y si aún así tiene dudas, vaya a donde un médico. Pregúntele. Doctor, tengo un hijo que quizás tiene un antecedente de asma, quizás tiene un antecedente de alergia, le toca retornar a clase hasta el día. Quiero que le haga una valoración médica. Si está apto o no está apto. En casa ya estamos vacunados. No estamos vacunados. ¿Sí? Pero todo depende del contexto. Como lo dijo la doctora. Algunos tendrán carro para ir a dejar a sus hijos a la escuela. Otros tienen que subirse al bus. ¿Sí? Y el transporte público en este país es muy deficiente. Entonces, todo ese contexto tiene que analizarse. Pero las medidas que sí funcionan para prevenir el COVID-19 es el uso de mascarilla, el uso de alcohol, de jabón, desinfección constante de manos en las instituciones de superficies. ¿Sí? El distanciamiento social, obviamente. Y algo que entra en esta situación de retorno a clase es la capacitación docente. Que yo no sé si ya existe, si ya se está dando. Pero el docente es el único adulto con los cinco sentidos que forma gente, que es gente de ciencia, que se supone que está capacitada. Y si no está capacitada, tiene que capacitarse ya porque va a estar en su responsabilidad ya no solo educar a esa persona, sino mantener un correcto distanciamiento. Saber en qué momento se han roto los protocolos, en qué momento se ha violentado la seguridad epidemiológica de mis estudiantes. Entonces, si bien es responsabilidad del maestro estar informado, también es responsabilidad del magisterio capacitar a ese maestro para que no regrese a clases si no está apto para mantener la seguridad epidemiológica dentro del aula. Estos niños que retornan a clases presenciales, me imagino que ha de ser un impacto tremendo. O sea, para socializar con sus compañeritos. Explíquenos un poquito más eso. ¿Cómo sería? Lo que se proyecta, o se predice, ¿no? En instituciones donde ya se ha regresado, porque lo comentaba el doctor, por ejemplo, en Europa, ya en instituciones de que sí han regresado, ¿no? Entonces, te voy a hablar desde la perspectiva de allá. Han habido casos en los que hay mucha apatía por parte de los niños para interaccionar con otros niños. Entonces, los maestros están reportando que dentro de sus aulas, sobre todo con menores, ¿no? Encontramos niños más apáticos. No es que estén en contra de hacer tareas, pero están un poco reacios para poder decirle a su compañerito como antes, ¿no? Que tal vez juega conmigo, préstame tus colores, o a la misma profesora, ¿no? Me falta tal cosa, porque hay niños que tienen más confianza y logran incluso hasta decirle lo que les pasa a la profe, ¿no? Y comienzan a retraerse porque sus emociones las están prohibiendo en estos momentos y no se encuentran ahorita con esa habilidad social de poder expresar lo que sienten. Entonces, sí están teniendo esos problemas allá. Como te mencionaba, probablemente vaya a pasar acá, pero, bueno, cada realidad es diferente. Los latinos también tenemos un comportamiento un poco diferente. Entonces, esperemos que las reacciones que vayan a suceder, como lo dijo el doctor, estén previamente vistas por los maestros, analizadas, para que puedan dar los soportes necesarios, ¿no? Y como también lo dijo el doctor, si es que tampoco el maestro tiene totalmente la responsabilidad, porque, ojo, el maestro tampoco lo sabe todo ni va a hacerlo todo. Necesitamos que el padre de la familia también esté comprometido con esto, que el sistema de salud también forme parte de esta opción para poder ayudarse. Entonces, si todo esto juega de una manera bonita, amigable, es decir, tenemos la interacción de todos estos componentes, de estos actores sociales, yo creo que sí va a poder hacérselo de la mejor manera, pero si no, va a haber problemas, ¿no? Y los niños van a tener estos problemas un poco de ansiedad, un poco de, más que todo, la adolescencia, ¿no? Estos procesos de colegio en los que los chicos están en estas edades un poco también, pues, biológicamente con su comportamiento de su edad, ¿no? En el que estamos con tantos ideales, con tantos sueños, imagínate cuánta frustración de los adolescentes por no cumplir con sus metas en estos procesos. Entonces, todo esto está conllevando que tengan los chicos deficiencias en sus sueños, en sus metas, en sus propósitos, y todo esto también va a generar ese comportamiento anormal en la sociedad. Que nos comuniquemos mejor tras una pantalla y no en la vida real, ya es preocupante. Que puedas decir tus sentimientos a través de algo como un aparato electrónico y no decírselo a tu persona cercana, o sea, yo creo que ya ahí hay un foco rojo y hay un llamado de atención para todos y eso es lo que nos está pasando. Porque somos seres humanos y yo creo que lo elemental es buscar humanizarnos más. El virus nos ha demostrado que el mundo, la vida es efímera y necesitamos de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Y yo creo que es importante que esta pandemia también deje lecciones, que aprendamos de estas lecciones que nos ha dejado. Hay un tema de considerar que va con la psicología y va con la parte del amor propio, que es justamente no encontrarle problemas a todo, porque eso es lo que nos mantiene realmente a los ecuatorianos atrasados y quienes, los ecuatorianos que han sobresalido son ecuatorianos que no existen en Ecuador. Son ecuatorianos que dicen, no, Ecuador no se puede porque la gente no me deja. Y yo analizaba de cierta forma esa versión que decía Lenín Moreno y no por Lenín Moreno porque no soy aliado de ningún partido político, pero él decía, ojalá me hubiera tocado un mejor pueblo. Y aquí como que se hace un poquito de eco esa voz tomando en cuenta el comentario presentado que justamente es en qué posición me encuentro yo para mejorar la situación del pueblo. Porque alguna vez me dijeron, tú te pondrías la vacuna, le digo, yo no le pregunto a mi hijo de tantos meses que si quiere la vacuna ante el polio, ante no sé qué vacuna más se ponen los niños cuando nacen. O sea, un montón de vacunas. Yo no le estoy preguntando a ellos si quieren. Entonces, lo mismo sucederá con el tiempo con el coronavirus, que puede que el niño que nazca ya hay que meterle una vacuna de coronavirus. Entonces, yo le dije, me la pongo, yo soy anti medicina, le digo, yo voy, me duele algo, voy en el doctor y me dice, mira, naturalmente puedes curar esto dejando de comer tal cosa o haciendo ejercicio. Listo, entonces no me de medicina, yo voy a aplicar el ejercicio, voy a dejar de comer tal cosa. Entonces, por ese motivo, le digo, yo no me pondría a la vacuna porque yo no soy seguidor de estarme medicando, una, pero sí me la pondría por el respeto que le debo a la sociedad. ¿Sí comprendes? ¿No? Yo sí me molesta, como locutores, como profesionales de la voz, nos molesta esto. Más aún a las personas comunes que no están acostumbradas a utilizar la voz fuerte, por ejemplo, entre otras situaciones que nos impide. pero tenemos justamente esa responsabilidad con la sociedad, ¿no? Conmigo mismo. Entonces, ahí va justamente la parte del coaching porque el doctor, aparte de ser doctor, también en su momento era coaching y no lo ha dejado sino que por pandemia lo ha pausado. Es justamente de hablar un poquito de ese amor propio. Nos quejamos porque tenemos que coger bus para ir a la escuela. Si no hay bus porque no puedo ir a la escuela, me quejo porque tengo que caminar dos cuadras para ir a la escuela. La escuela está frente a mi casa, me quejo porque tengo que cruzar la calle para ir a la escuela. Entonces, estamos con quejos, 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 quejos. Yo, y siempre traigo a la mesa que nosotros en casa éramos cuatro hijos, madre abandonada, comíamos verde en la mañana, tarde y noche y estábamos agradecidos porque había verde. Dormíamos en un colchón todo hecho pedazo pero teníamos un colchón para dormir. Hay muchas personas que no que mi casa es de tierra pero tienes una casa aunque sea con piso de tierra. Yo también crecí en una casa con piso de tierra en Esmeralda cuando vivíamos allá y cuando quería yo estudiar en Esmeralda tenía que caminar tres horas solamente de ida, tres horas de regreso y en Esmeralda en mis tiempos, no sé ahora, llovía mucho. Cuando comencé a hacer vida profesional, laboral, tenía que caminar una hora con tremendo aguacero el fenómeno del niño. No me pagaban el lugar donde iba a trabajar pero iba a trabajar. ¿Sí comprende? O bueno, por lo menos iba a servir gratis. Pero todas esas experiencias que uno va viviendo son parte de la formación que a futuro uno decida pero uno decide si cruza la carretera o se queda de un solo lado. Entonces ese es el punto de vista que también como padres tenemos que transportar esa mentalidad a nuestros hijos. Si bien no creerte el guapo... Muchas gracias por pasar el trago amargo. Entonces yo siempre soy del criterio. Los hijos del yugo. Entonces el punto no es que tenemos que quejarnos de todo sino buscar la solución. Y el punto es que si a mí no me interesa si a mí no sé qué no sé cuánto pero yo tengo que hacerlo por la obligación que tengo con mis hijos con la sociedad con no sé qué no sé cuánto. Entonces es lo que hemos más o menos analizado que ya casi estamos llegando a la hora de este diálogo. Vamos a ver qué dice más abajo Guanerge. A ver, dice Vanessa Perfecto, respeto que esta persona tenga otro concepto no le da derecho a ofender ni decir lo que estos profesionales no saben. Abajo dice Guanerge Lo que pasa es que en nuestra sociedad no hacemos conciencia acerca del COVID como dice el doctor y andamos en la calle sin mascarillas en los ríos hacen deportes entre otras situaciones más o menos ahí va la socialización que estamos haciendo ustedes y igual nos encanta que aparezcan preguntas como la que hizo nuestro amigo o seguidor José Sandoval porque nos ponen en la mesa una opinión diferente a la que muchas personas tenemos y está bien nos encanta justamente esa parte porque yo me gustaría decirle a un sicario si alguna vez me quiere matar preguntarle antes que me mate por qué me vas a matar para saberlo por lo menos. Mira es que en salud pública por ejemplo ese es un nudo ciego un nudo crítico que nosotros tenemos fuera hermoso en el país de Mariahvilandia hay una pandemia los médicos los epidemiólogos los infectólogos nos sentamos establecemos el protocolo todo el mundo lo sigue al pie de la letra y el virus lo vencemos en 15 días porque en teoría en un mundo perfecto eso hubiese pasado pero no la salud pública tiene que recoger desde el más necesitado que no tiene un techo para vivir desde aquel que tiene que salir a ganarse el pan día a día y que por eso seguía saliendo en pandemia cuando nosotros le decíamos quédese en la casa eso se entiende esa gente no son irresponsables esa gente son héroes han sobrevivido una pandemia con todas esas limitantes pero aquel que tiene casa que tiene Netflix que se puede quedar tranquilamente y anda jodiendo en la calle ese es un irresponsable de tamaño mundial ese es un covidioto saben decir y está bien dicho la RAE en la Real Academia de la Lengua Española ya lo aprobó y yo le digo covidioto a una persona no se ofenda le estoy diciendo que usted es un irresponsable respecto a la pandemia entonces eso está aprobado pero bueno ya no más coraje o ver sigamos doctor y antes antes de culminar otra duda que a los niños que retornan a clase se le debe de hacer pruebas con anticipación cada qué tiempo se deben de hacer estas pruebas mira hay un estudio muy bonito que sacó la Sociedad de Médicos Familiares de España que demuestra que los niños son transmisores ansitomáticos muy probablemente en una casa por ahí el niño estuvo medio gripado por ahí con dolor de cabeza un poquito de fiebre un par de días y pasó y nosotros una gripe y muy probablemente tuvo covid por eso te digo al existir ese punto ciego tan importante en el país que no es saber no tener un registro exacto de quién se contagió y quién no nosotros podemos tener hijos ya contagiados poder tener hijos que nunca sean contagiados pero establecer pruebas antes de regresar a clases lo único que te va a decir es mi hijo si tuvo covid o mi hijo no tuvo covid si no tuvo covid entonces tu hijo es un paciente susceptible de contagiarse si tuvo covid en teoría es un paciente inmune por inmunidad adquirida que si debería ser el estado ecuatoriano porque ella no es responsabilidad de los padres de familia muchos padres de familia a duras penas tienen para darle 50 centavos a sus hijos para el recreo en clases en el colegio es proveer de las pruebas diagnósticas necesarias a las instituciones para que se realice un tamizaje segmentado un tamizaje salteado un tamizaje por grupos un tamizaje por conglomerados como lo quieras hacer técnicas epidemiológicas hay un montón pero el estado si debería proveerle a las instituciones al menos pruebas de antígenos que han demostrado ser importantísimas mi tesis de másteres por ejemplo sobre pruebas de antígenos han demostrado ser muy importantes tienen una alta sensibilidad una alta especificidad y por la prevalencia que existe en el país de la enfermedad su valor predictivo positivo es muy alto eso quiere decir que tienen la capacidad de decirte si un paciente está enfermo a través de su sensibilidad pero mucho mejor su especificidad por ejemplo la prueba de antígenos marca Roche tiene una especificidad del 99% ¿qué quiere decir especificidad? si la prueba me dice que no estoy enfermo que no tengo el virus es porque no lo tengo así de sencillo si sale la prueba negativa quédese tranquilo porque esa prueba tiene un 99% de especificidad entonces si debería proveerse a los niños porque te digo por la fisiopatología del virus por la forma como interactúa con el cuerpo para provocar enfermedad es la razón por la cual los niños no enferman tanto hacen sintomatología leve y pasan como transmisores asintomáticos esa es la principal razón obvio y antes de que existiera la pandemia como padres tenemos la obligación de llevar a nuestros niños a un control médico antes de ingresar a clase ya sea en el sector privado o en el sector público eso siempre ha existido los niños tienen que estar pendientes del cuidado médico recordar que un niño es una esponjita que está absorbiendo si la esponjita tiene alguna falla no absorbe ¿qué le diría a esos papitos que nos están viendo que están preocupados por este retorno a clases? bueno es evidente que aquí en el Carmen recordarles otra vez que no ninguna escuela va a abrir pero sí de otras provincias ¿qué le diría a estos papitos porque están súper preocupados y dicen no yo no voy a mandar a mi hijo y bueno diferentes comentarios bueno aunque suene un poco repetitivo Karencita yo creo que está nuevamente el hecho del contexto de la realidad va a haber papitos que tal vez no tienen esta tecnología y que van a decidir porque si en las zonas rurales tal vez llega a probarse y ellos quieren enviarlos lo van a hacer porque van a decir no tengo el dinero para tenerlos con internet en casa y quiero enviarlos o aquí mismo en el Carmen porque si hay zonas en las que no llega por ejemplo el internet o es intermitente y van a decir no yo los prefiero mandar y bueno perfecto porque es la decisión familiar como lo decíamos es que conocer la realidad es entrar en ese hogar fuera de ese hogar nosotros no sabemos decirte si sí o si no porque peor desde el punto de vista psicológico como yo decirte que estás sano mentalmente si no te evalúo o no te valoro entonces primero tratar de mantener la calma es lo primordial en cualquier proceso crítico pese a la incertidumbre pese al desespero mantener la calma porque al final somos adultos y el niño se va a desesperar más y nos ve desesperado a nosotros como adultos entonces si yo ya tomo la decisión de tenerlo en casa perfecto pero tratar dentro de lo posible que entonces el ambiente dentro de casa trate de mantenerse de la mejor manera como te mencionaba comunicación interacción tratar de dar un tiempo de calidad aunque sea pequeño que mi hijo sepa que yo estoy ahí junto a él que bueno no tenemos la educación formal para darle dentro de casa como padres porque no somos maestros pero dentro de lo posible ser ese soporte que el niño necesita que el adolescente necesita si se van a perder momentos importantes de neurodesarrollo pero que yo también tengo que pensar como adulto si tal vez yo voy a exponerlo más entonces esta balanza es decisión enteramente de los padres entonces en algún momento dado va a ser difícil tomar la decisión para muchos pero lamentablemente los padres siempre están tomando decisiones difíciles para sus hijos todo el tiempo o sea esta es una pandemia pero yo creo que día a día los padres tienen que tomar decisiones difíciles por ellos porque no solamente es una pandemia es el hecho de su vida porque está bajo responsabilidad de adultos entonces como lo dijo el doctor yo creo que tratar de ir al médico tratar de ir a un soporte emocional para que les guíen o conversar entre la misma familia porque a veces la respuesta está dentro del hogar o sea si yo converso con mis hijos y mis hijos me dicen no, sabes qué no quiero es que no me voy a sentir seguro escuchémoslo si el niño yo lo veo con otro tipo de actitud tal vez necesite primero ayuda para poder enviarlo después a la escuela o como dice el doctor peor aún si tiene un caso de un asma de una enfermedad que no está tratada que ha tenido reacciones recientes entonces todos estos conforman una realidad diferente entonces nuevamente no estamos aquí para decirles si sí o si no sino para dar recomendaciones pautas y orientaciones y esperamos que les haya servido un poco lo que hemos dicho pero a ese punto doctor también como padres hay que darle la oportunidad a que el niño se exprese porque siempre decimos ¿por qué lo dice? porque soy tu padre y punto tienes que hacerlo y ya entonces también tenemos que ablandarnos un poquito porque parte y parte porque como profesionales siempre estamos preparando no pasamos de la escuela colegio, universidad y así sucesivamente pero como padres tú no vas a una escuela para ser padre te olvidaste de ponerte el forrito y pa quedaste embarazado y salió un hijo pero nadie te educa para ser padre entonces ahora como está la situación es la responsabilidad de nosotros de poder dialogar con nuestros hijos incluso si tiene dos o tres años tenemos que dialogar con él y conectarnos para ver las necesidades que tiene ¿no? qué te pasa qué te soluciona cómo te lo soluciona ¿por qué no es esto? ¿por qué sí es esto? entonces para no actuar con esa actitud muy lineal que yo lo digo y tú lo haces así es sí yo creo que es un complemento de lo que acabamos de mencionar ¿no? el tratar de comunicar la comunicación siempre va a ser la base en todo el núcleo familiar sociedad civil como lo quieran llamar o sea en el diálogo asertivo en la comunicación asertiva a veces están las claves de muchos problemas entonces como lo mencionabas es que no existe el ser humano perfecto no solo el padre sino que tampoco existen hijos perfectos entonces aprender a perdonarnos como seres humanos aprender a aceptarnos como seres humanos pero dentro del proceso tratar de mejorarnos como seres humanos tratar de darnos cuenta que si tenemos errores que si tenemos dificultades sí podemos salir adelante pero también sentirnos apoyados porque la familia está para eso padres apoyar a sus hijos los hijos apoyar a los padres no es un mundo perfecto y jamás lo va a ser pero sí podemos día a día ir de a poco tratando de solventar todos estos problemas con ayuda muchas veces de otras personas pero tratando de tomar la decisión yo creo que el primer paso es tomar la decisión de decir necesito pedir ayuda porque no lo sé todo es difícil nadie lo sabe todo y yo creo que estamos en esta posición ahora de buscar poco a poco razonamientos lógicos pensamientos críticos y sobre todo el apoyo dentro de un hogar es fundamental dentro de todo muy bien haga tiktok para que se relaje para que lance esa frustración usted que debe de hacer porque a veces se siente frustrado le sale ahí el coraje y hace plata sí más comentarios sigue doctor hay un comentario que dice Guanerge en estos en esto como dice la doctora Ruth los padres deben escribir con amor hhpc pensé que era un insulto pero no como lo escribió Jesús un amos de humildad honestidad paciencia y comprensión y lo digo como psicólogo nos dice Guanerge Antonio gracias Guanerge más abajo Javier Ojeda la ignorancia en este comentario ya de una vez este es si lo puedo leer acá lo tengo dale dale este es respondiendo al de José Sandoval a ver la ignorancia está en este comentario ya de una vez di que el virus no existe José Sandoval le dice al muchacho que había dicho anda las UCIs que están copadas al límite a dar clases de cómo protegerse del virus merece ser el presidente de la OMS fuertes declaraciones bueno gracias por los comentarios gracias por esa interacción igual nos ayuda porque no queremos irnos por un camino no tenemos una obra aquí arriba que somos los duros y nos ayuda full que haya una contraparte y poder ir analizando porque como les dije yo personalmente no soy amoroso a la medicina pero sé que en un momento de la vida la necesito y toca utilizarla así que eso hay que hacer bueno muchas gracias a nuestros profesionales estaremos siempre compartiendo conocimientos ideas criterios usted puede dejar su comentario en los videos que en la parte médica estamos realizando ya vamos a proponer también realizar videos en la parte psicológica para que ustedes estén compartiendo con la familia nos vemos el lunes que estamos con la ciudad al día noticias de 11.30 a 12 del día con información actualizada todos los días de lunes a viernes para quienes no sabían si hay un espacio de noticias en la ciudad al día de lunes a viernes de 11.30 a 12 del día información importante felicitaciones a los dos profesionales gran tema felicitaciones de parte de Cleo de Mera gracias Cleito gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y bueno esperamos que hayan servido nuestros comentarios esperamos que sepan tomar buenas decisiones dentro de sus hogares y recordemos que ante toda esta situación emergente tratar de mantener la calma es lo primero y lo segundo informarnos adecuadamente eso y saludos para todos con información científica basada en ciencia no solo lo que sale en Facebook si esperamos que nuestros profesores eduquen con base a ciencia y no en Facebook que nuestros médicos nos curen en base a ciencia y no en Facebook ¿por qué pretende usted guiar su hogar con información basada en Facebook? es una reflexión que siempre les invito a hacer pasado el trabajo amargo y el coraje que tuve recuerden usar tapabocas mascarillas usar desinfectantes de alcohol gel jabón constantemente en las manos guardar el saneamiento social no haga fiesta por favor si si hace fiesta invíteme para poder mandarle a la policía y que le cierren la fiesta ha sido un gusto un placer haber estado con ustedes espero que les haya aportado en algo y esperamos salir pronto de esto yo de todo corazón deseo que el plan de vacunación de 9 millones en 100 días se cumpla más allá de cualquier ideología política porque es el bienestar mayor de una sociedad un fuerte abrazo a toda la comunidad de la ciudad al día y será hasta un próximo hasta eso si querida Ruth ahora si para que Ruth se despida por allá si bueno algo comentábamos de que esperamos que les ayude esta información y como dijo el doctor medidas de bioseguridad tratar de mantener este ambiente de resistencia que hemos tenido durante un año abrazar la esperanza que nos queda tener la convicción de poder esperar un futuro mejor pero que todos nos ayudemos mutuamente en sociedad como deberíamos si ustedes quieren encontrar más información de estos grandes profesionales que tenemos aquí al lado pueden ir a nuestro canal de YouTube bueno ya próximamente con la doctora Ruth vamos a tener un primer tema un primer video que ya lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que ustedes puedan ver una psicología y al doctor que también tenemos todos los martes diferentes temas ustedes dejen sus comentarios de que tema quiere que el doctor trate para el siguiente mes así que con nosotros será hasta la próxima hasta lunes hasta lunes chau chau y gracias a Cajú que nos ha brindado este espacio para poder desarrollar la entrevista gracias a Malenita que está que nos hace con las manos acá estoy yo que nos ha ayudado con la parte de iluminación sonido y cámaras y bueno trabajamos con todo el placer del mundo esta clase de información con ustedes y con mucho respeto siempre y cuando hay un feedback positivo de ambos lados nos vemos gracias a todos gracias a quienes han estado conectados éxitos una buena vida un buen fin de semana mañana domingo aprovechalo en al máximo gracias a todos gracias a todos gracias a todos